Con un emotivo y divertido discurso, desde la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, entregó la medalla presidencial de la libertad al vicepresidente Joe Biden. En uno de sus últimos discursos como presidente de los Estados Unidos, Barack Obama agradeció a quien calificó como su hermano por su amistad, compañía y trabajo durante los últimos ocho años. El vicepresidente con lágrimas recibió el galardón y agradeció con un divertido y con novedor discurso. I don't deserve this, but I know it came from the president's heart. I've never known a president, and few people I've ever met in my whole life, I can count on less than one hand, who've had the integrity and the decency and the sense of other people's needs, like you do. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.